¿Se está acercando el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania? Recientemente Zelensky se ha mostrado abierto a un diálogo. Zelensky también ha dejado la idea de entrar a la OTAN. He rebajado mis expectativas sobre este tema hace mucho tiempo. Después de entender que la OTAN no está preparado para aceptar a Ucrania, la alianza tiene miedo a la controversia y no quiere enfrentarse a Rusia. Los Emiratos Árabes se ha mostrado a favor de un incremento de la producción de crudo. Apoyamos un incremento de la producción y animaremos a la OPEP a considerar unos mayores niveles de producción. Tanto la OPEP y la OPEP+, desde agosto pasado, vienen realizando un aumento en la producción de petróleo de 400.000 barriles extra cada mes para alcanzar los niveles de bombeo previos a la pandemia. Entre los países que pueden contribuir al incremento de la producción de crudo tenemos a Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irak y Kuwait. Estados Unidos también está haciendo lo propio. La Secretaría de Energía de los Estados Unidos urgió a las empresas petroleras a aumentar el suministro de crudo. Además, también se tuvieron conversaciones con Venezuela para buscar otras fuentes de suministro. El titular de la Cámara Petrolera de Venezuela, Reinaldo Quintero, indicó que Venezuela podría aumentar su producción de petróleo en 400.000 barriles por día para ayudar a reemplazar el petróleo ruso y que además cuentan con la infraestructura para elevar su producción. Elon Musk también se ha sumado a la problemática y ha mencionado la necesidad de aumentar la producción de petróleo y gas de inmediato. Indicó que tiempos extraordinarios exigen medidas extraordinarias. Y otro factor no menos importante que podría frenar el avance ruso en Ucrania es la Rasputitsa, que es la formación de lodo en los suelos debido a la nieve y a las lluvias. Este factor climático podría obligar a los rusos a estar más expuestos a los problemas logísticos y a los ataques. Todo esto ha ocasionado que el precio del petróleo caiga un 12% y Wall Street parece haberlo tomado bastante bien. Pero, ¿qué pasaría si Rusia persiste con su invasión? Si el conflicto continúa y Rusia y Ucrania no llegan a un acuerdo. En un reciente anuncio, Vladimir Putin ha firmado un decreto para prohibir las exportaciones de materias primas. La finalidad es garantizar la seguridad de Rusia y el funcionamiento sin interrupciones de su industria. Y por supuesto, Putin también busca enviar un mensaje a todas las naciones que le han impuesto sanciones. Estas sanciones, que no solamente han llegado de diferentes naciones, sino también de una gran cantidad de compañías internacionales que ha decidido cerrar sus operaciones en Rusia, se estiman que impactarían el PIB ruso. Solamente las sanciones relacionadas con el gas y el petróleo suman una variación del PIB del menos 4.1%. Y ahora, ¿qué significa para la economía mundial que Rusia prohíbe a sus exportaciones de materias primas? En el siguiente cuadro tenemos la dependencia de crudo ruso como porcentaje del total de las importaciones. Por ejemplo, Lituania es el país que más depende de las importaciones rusas. Un 83% de sus importaciones totales vienen de Rusia. Y otros países como Finlandia, Eslovaquia, Polonia y Hungría son de los países que más dependen de Rusia. Estados Unidos, debido a esta poca dependencia, ha decidido prohibir las importaciones de petróleo, gas natural y carbón de Rusia. Actualmente los Estados Unidos están importando más petróleo de Canadá que de cualquier otro país. Pero la situación de Alemania es totalmente distinta. No producimos mucho petróleo. Un tercio de nuestras importaciones de petróleo procede de Rusia. Si detenemos ahora, dentro de unos días, no podremos transportarnos. Pero frente a esto, Europa prevé reducir la gran dependencia de gas ruso en un 66% en un año. Tenemos que actuar ahora para mitigar el impacto del aumento de los precios de las energías, diversificar nuestro suministro de gas para el próximo invierno y acelerar la transición a las energías limpias. La Agencia Internacional de la Energía, este marzo del 2022, ha elaborado un plan de 10 puntos para reducir la dependencia de la Unión Europea al gas natural ruso. Se estima que con este plan se puedan reducir las importaciones de Rusia en más de un tercio, con opciones a reducir a más de la mitad esta dependencia y al mismo tiempo hacerlo reduciendo las emisiones. Pero el petróleo no es la única materia prima que genera dependencia. La Unión Europea depende de las importaciones rusas de paladio, vanadio, rocas de fosfato, aluminio, níquel y otras materias primas más. La Bolsa de Valores de Londres tuvo que cerrar la cotización del níquel después de que ésta llegara a los 100 mil dólares la tonelada. El níquel es una materia clave para la fabricación de acero inoxidable y de las baterías recargables usadas en los autos eléctricos por compañías como Tesla. Otras materias primas también se han visto afectadas por el conflicto. El trigo, por ejemplo, ha dejado preocupado a todo el mercado internacional. Esta es la participación de Rusia y Ucrania en las exportaciones mundiales de trigo, maíz y aceite de girasol. Y en esta gráfica vemos que Rusia y Ucrania representan aproximadamente la cuarta parte de las exportaciones de trigo y otros cereales secundarios. El trigo llegó a alcanzar niveles récords, incluso superó los de la crisis del 2008. Este conflicto también impacta a América Latina. Los productos más afectados para América Latina serían los fertilizantes y el acero. Pero a Rusia también le está costando cara la guerra. La calificadora de riesgos Fitch ha degradado el martes pasado el rating de la deuda rusa de B a C. Ahora, la deuda rusa tiene una calificación de bono basura y además ha asegurado un default inminente. El 16 de marzo que viene, Rusia debe pagar 107 millones de dólares en cupones a través de dos bonos, aunque tiene un periodo de gracia de 30 días para hacer los pagos. Y sumado a esto, el Banco Central de Rusia ha anunciado un corralito a los ahorros en divisas extranjeras. Ha restringido temporalmente la libre disposición del dinero. El monto máximo de retiro será de 10 mil dólares. Pero para sopesar esta guerra, Rusia tiene a su gran amigo, aliado y socio, China. China es el proveedor más importante de bienes de Rusia. Y mientras las empresas occidentales están saliendo de Rusia, China está buscando invertir en compañías rusas de energía y materias prima, como el gigante del gas Gazprom y el productor de aluminio United Russia International. Y en últimas noticias, Ucrania acusa a Rusia de la atrocidad de bombardear un hospital materno infantil en la asediada Mariupol. Ucrania alerta que la situación en Chernóbil es muy peligrosa y supone una amenaza para Europa y Rusia. Estados Unidos advierte que Rusia podría usar armas químicas o biológicas en Ucrania. Y ahora déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que la guerra esté por terminar? ¿O la guerra continuará y la economía rusa resistirá gracias a la ayuda de su amigo, aliado y socio, China? ¿ gusta si las Teams también quieren ver enеле다, ¿qué tal que conoces enFF? Así en el momento de la belleza es Gimme Tienes un ruso verminario ¿��ierto?